¿Un bono, contribución? Y contanos a efectos de qué. Y sí, generalmente cuando es, aclaro, es un bono, contribución, los premios son donados y es para juntar un poco de plata para pagar las cuentas. Tenemos, nosotros, como te decía recién, le debemos a cada santo una vela. En cada veterinaria tenemos una cuenta. O sea, 4.000, 5.000 pesos, 7.000 pesos, así en cada una, a todos les debemos. Y bueno, se acerca el fin de año, este mes se nos complicó para juntar. Todos los meses hacemos algún bonito, vendemos pizzas o alguna actividad semejante. Pero ahora como que se sumó bastante. Ahora tenemos un, que estaba por publicar, todavía no me dio el tiempo, un caballito que está en tratamiento y que tiene medicación bastante específica, diferente a la que solemos usar. Entonces, eso también tiene sus gastos extra, digamos. Entonces, bueno, para todas estas cosas tenemos este pequeño bono, que es, se trata de 20 pesos nada más, para colaborar y son tres premios. El primer premio es una peluquería canina, donada por Planeta Animal, que es una colaboradora. Después, el segundo premio es una sesión de fotos con tu mascota, que nuestro fotógrafo es anónimo. Y el tercer premio es un set de cosas de higiene personal para la mascota, y el platito, collarcito. Un set, digamos, para, depende del tamaño de la mascota, seguramente se va a adaptar. Claro, totalmente. Silvia, bueno, ¿de qué manera la gente puede acercarse, retirar, comprar el bono? ¿Dónde lo pueden hacer? ¿Cuándo se sortea? Sí, porque eso tenemos entendido que el día 15 estarían aproximadamente sorteándolo. Sí, bueno, vamos a, en principio van a tener las chicas, las voluntarias, mucha gente ya les conoce, ya las identifican, yo también voy a tener, y vamos a dejar acá en Minerva, que es España, y casi Roqueza, Espeña, donde justamente es el negocio de una de las voluntarias, y ahí vamos a dejar, es un lugar, digamos, fácil de llegar para todas las personas que quieran pasar a adquirir el bono y que quieran colaborar. Recalcar que ustedes lo hacen totalmente de manera desinteresada, que lo hacen a don Noren, y que lamentablemente hay mucha gente que constantemente se recuesta por el trabajo que ustedes hacen, y bueno, por ahí ya no les da tampoco la capacidad para seguir sosteniendo ese trabajo que vienen desarrollando hasta ahora. Claro, exactamente, es lo que pedimos, por favor, consideración, aquellos que pueden aportar y pueden ocuparse de, por ejemplo, pagar el costo de la castración, traten de acercarse a las veterinarias, hablar con su veterinario de confianza, y también por ahí le puede hacer un plan de pago, porque realmente a nosotros nos cuesta muchísimo, ¿no? Llegamos a fin de mes con todas las cuentas, y corremos el riesgo que sí, que en algún momento nos corten nuestras cuentas, digamos, en las veterinarias. Sabemos que ellos, todos los veterinarios tienen muy buena voluntad, pero ellos tienen familia, tienen que mantener el negocio, tienen empleados, entonces tampoco podemos abusar, digamos, de su generosidad, y bueno, también por este medio quiero agradecer a la directora de la Escuela 21, que siempre colabora, que también en este momento lanzaron un bonito para colaborar con nosotros, porque le estuve comentando nuestra crisis, como todos estamos en crisis, bueno, APAC también, y necesitamos cubrir esos gastos que son muchos, estamos aproximándonos a 30.000 pesos de deuda, y es mucho. Exactamente. Entonces, aceptamos, nosotros tenemos poquitas madrinas, casi siempre son con trabajos que realizamos, así que como siempre, aceptamos voluntarios, aceptamos hogares de tránsito, y cualquier tipo de donación que quieran realizar. ¡Gracias!